Muy buenas a todos, hoy os voy a destripar la historia de Chaos, o que ellos son Chaos, como queráis decirlo. Bueno, Chaos antes era un Chaos que quiso tocar la semialda maestra, porque dijo ¡Anda mira que bonito, voy a tocarlo! La tocó y se convirtió en un charco de agua, que porque un charco de agua nadie lo sabe. Bueno, lo sabe Sega, pero no nos lo va a decir. Así que, nunca lo sabremos. Bueno, Chaos cuando se convirtió en un charco de agua se puso a cuidar los Chaos, cuando Tikal no era návido de The Legend of Zelda. Bueno, Chaos después de que el padre de Tikal quisiera coger las esmeraldas del Chaos para poder destruir otras aldeas y crear paz, sí, un genio, quería crear paz haciendo daño a la gente. El padre de Tikal, un genio. Bueno, después de eso se convirtió en malo, ayudó a Eggman. Y ahí, cada vez que conseguía una esmeralda a Eggman, pues entonces se la daba a Chaos y se convertía en un ser con un brazo o con dos, dependía de cuántas esmeraldas le daba. A lo mejor también se convertía en la sirenita o en una cucaracha con una cola murrada. Bueno, después de conseguir las siete esmeraldas, Chaos absorbió el poder negativo de las esmeraldas y destruyó una ciudad entera en menos de un minuto. ¿Y cuánta gente habrá muerto ahí? Bueno, no importa, mejor no pensar en eso. Bueno, Sonic se convirtió en Super Sonic porque Chaos solo utilizó el poder negativo de las esmeraldas y entonces se destruyó a Perfect Chaos. Bueno, no le destruyó, le convirtió en bueno y se convirtió otra vez en el guardián de los Chao. Y después de eso no ha vuelto a aparecer en ningún juego más en la historia. Bueno, en el forze sí, pero no hizo nada. ¡Mirad aquí! Bueno, después de esta charla tan hermosa de este gran personaje llamado Chaos, o Keyas, o Chao, o Manolo el del barrio, como queráis decirlo, bueno, decidme qué os ha parecido esta sección llamada La Historia B. Decidme si queréis más y hasta luego. ¡Gracias!